¿Qué es para vosotros el pan? El pan. Pues en estos cursos lo normal es que se tejan unos vínculos fortísimos. ¡Ay sí, yo también lo he oído! En estos cursos lo que digo es liarse los unos con los otros. ¡El pan somos nosotros! ¡Más los papones! ¡Más los papones! Convencional, cero riesgo. ¡Y ahora a confesarse a la tribu! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo me estoy poniendo un poquito nerviosa. ¡Qué mazo! ¡Oh, Leonid, eres loco! ¡Yo nunca he besado a nadie! Ese amasa es tu marido. Amasa. ¡Has sido precioso! ¡Es el puto señor Millay del pan!